Willy Rojas responde a su denuncia del tema corta venas. Escribí a puño y letra esa canción, grabé mi estudio, ya mis abogados van a actuar en esto. Willy Rojas, a raíz de la denuncia que hizo una artista peruana, la cual se hace llamar Talia Tapia, quien dijo ser la propietaria del tema corta venas, y que hizo que eliminaran el tema de las cuentas oficiales del canal de Willy Rojas y Arita Lisette en YouTube. Y que Willy Rojas se pronunció en una transmisión en vivo donde habló del tema, y dijo que actuará legalmente, y lo que le están haciendo es un robo de frente y en la cara, y que sus abogados ya tomaron cartas en el asunto. No sé, yo voy a actuar legalmente, es un robo de frente en la cara, como si me faltaran ideas, voy a hacer eso. Ya está tomado las cartas en el asunto y a mis abogados están en eso. Willy Rojas asegura ser el autor del tema corta venas, y que lo escribió con su puño y letra, y que fue grabado en su estudio. También dijo no tener miedo y saber quiénes están detrás de todo esto, ya que no son capaces de crear una canción. Sé que no se están detrás de esto, sabemos, por eso no me dan miedo, porque son incapaces de crear mi propia canción. Son vividores, viven de lo fácil. Ya que Talia Tapia hizo público esta denuncia en un medio de comunicación llamado Radio Picaflor, hace unos días. Pero hasta este momento no demostró ninguna prueba, ya que esperan que salgan los resultados de su pericia, y ahí sí se hará público la evidencia. Pero muchos se preguntan que el tema corta venas sigue en YouTube, y es así, y evidentemente está en YouTube, ya que algunos canales lo resubieron. Pero si buscan el tema corta venas en los canales oficiales de Willy Rojas y Yarita Lisette, ya no lo podrás encontrar. Y sale un anuncio donde indica que fue eliminado por derechos de autor, y la denunciante sería Talia Tapia. Y a raíz de esta disputa, los seguidores de Willy Rojas lo apoyan, y donde dicen que nunca escucharon el tema corta venas de la artista Talia Tapia. Willy Rojas tiene todo el apoyo de sus seguidores, y dicen lo siguiente. Willy eres único de Bolivia, confiaremos siempre. Estamos contigo Willy, eres único Willy. Sigue adelante Willy Rojas, sigue creando más canciones, ideas e inspiración no te faltan. Así mi paisano, a nosotros los bolivianos nunca nos faltan ideas, fuerza y ánimo. Eres único, la envidia nunca falta. Ahora, tú dime en los comentarios, cuál es tu opinión acerca de lo que esté pasando con el tema corta venas. Y sin más que decir, hasta aquí el video de hoy. Y si quieres saber todo lo que esté pasando dentro de la música sureña, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto es Cosmo Buntv, chau chau. ¡Gracias!